domingo 9 de abril del 2023 para algunos el día de domingo esa resurrección como dicen y para otros el domingo de pascua yo prefiero que sea de esa resurrección porque el otro es comercial para que compre huevito este este lugar para mí como que se llama willy el manantial de guayane y manantial de guayane y aquí en manatí es una cosa a otro nivel he venido otras veces obviamente una vez viene y puse la gopro ahí yo estaba sumergido en esa área y es esta foto que se ve ahora en pantalla tiene un efecto ilusorio pero es que el lugar lo es está brutal esa agua viene del calzo de las montañas de nuestra isla de nuestra patria puerto rico para los que son de latinoamérica otro país sepan que esto es puerto rico y en las montañas cuando llueve se percola el agua en la montaña baja y filtra a través de las piedras y la tierra y sale así de clarita tenemos el beneficio tanto willy como yo allá en guabate de tener algo personal que sale igual y está igual y está de la piedra y así de cristalina pero eso es lo único posible ya mismo y pero voy a verificar voy país pero ya me voy a verificar si unos petrólifos también o de nuestros ancestros para ver si hicieron algún petrólifo ahí que es el dibujo en piedra hay que tener cuidado mucho cuidado va a mostrar una imagen que sale por ahí donde es más o menos casi un kilómetro para llegar acá desde donde te estacionas en la carretera y cogiendo las veredas pero mucho cuidado que esto es piedra cálcica y esto tiene unos filos que si te corta hay que ir para el hospital les voy a mostrarles desde el otro lado cruce por allá porque no hay forma porque ellos suben por allá por el agua y no me quiero mover todavía desde otro ángulo aquí está muy bonito pero subí con franlite porque dije coño nuestros ancestros como que se tienen que haber sentado aquí a deleitarse ahí y tirarse pero no veo ningún petrólifo no veo ninguno de esas semicuedad que por cierto me voy a tirar ahora y después voy por unas cuevas que están aquí cerca muy cerca de aquí mucha gente no lo sabe una gente con doble mascarilla porque el la caca del murciélago es peligrosa yo no me atrevo a tirar el mail en serio de acá yo lo estoy pensando apunta para acá apunta bien yo lo estoy pensando y ahora que estoy viendo unos peces así de grandes que me van a comer Dios mío macho está buena mira yo pensé que iba a estar bien fría pero está rica madre mía me la voy a tomar como tomar pero no confío llegamos a la cueva y se oye raro porque tengo una escarilla puesta del manantial que está allí que hay una vereda ancha esa es de bicicleta tienen que cogerla chiquita es subiéndola que vean una vereda chiquita esa los trae hasta esta cueva que está brutal no es tan gigante hay una cosa que digamos pero por ahí para arriba ahí viene a entrar y yo voy a ir mira cómo ando mira mira con doble fralda y doble mascarilla pero espérate tú abriste la cerveza a mí se me olvidó pero voy a quitarme esto pero que sin esto se me van las energías y es mentira aunque son saludables saben voy a quitarme esto la cerveza es saludable continúo ahora observando bien esta cueva es más grande de lo que yo creía porque por ahí para abajo se sigue pero para allá yo no voy voy para acá esto tiene parece un sumidero en algún momento fue un sumidero pues no sé si es cuando hay mucha inundación checate para allá para que veas que hay una cueva por ahí para abajo no tiene salida se ve allá abajo algo vine a ver si hay petrólifos aquí pero es que estas rocas así no les gusta mucho a nuestros antepasados vamos por ahí para arriba por ahí en la entrada el caminito hubiera estado por ahí abajo y vamos a ver aquí por primera vez me meto si me llevo un murciélago o la maíz de ellos me iré a salir de allá uy hay camino por ahí para adentro y que bien tígito se siente mira uy este es gigante pero esta porquería de luces necesito un fray light de verdad no 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 que nítido una ventanita mira oh dios mio que chulería mira una formación yo no sé si es talastita o talasmita pero se conectaron estoy aprendiendo otro cuarto y sigue por ahí para allá mira voy de allá abajo oye está fresco Willy no apesta me quita la mascarilla no huele a a ¿cómo se llama la caca del murciélago? el sieno 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 otro cuarto gigante allá y por ahí para arriba otra sigue por ahí para arriba pero hasta aquí nos vemos ahorita que voy por otro manantial aquí mismo cerquita pero aquel ya está en Vega Baja este es el Manatí el que me metí ahora nos vemos ahorita digo en otro video se me cuidan espérate que sale antes de salir me dio con ese túnel ese túnel por ahí oscuro meterme a ver que hay tengo el se duele o mojado pero está fresquecito con ese frito me está entrando un franquito mira esto es como un cuarto ah ok tiene unas formaciones más raras mira esta que nice como unos tubitos eso es que está en formación que brutal mira un guaba gigante ven acá Willy ven acá ellos no hacen nada miren el guaba que grandote este yo le tenía terror hasta que un amigo mío me dijo que que no hacen nada digo si él pica porque se defiende pero no hacen nada ah este es el cuarto del guaba se llama el cuarto del guaba mira las formaciones oye esto es un premio entra para acá mira el guaba ahí nos vemos guaba bye